Y el concierto de Rafael ayer en Madrid ha generado cierta polémica por el aforo permitido. 4.300 asistentes, según la organización, en un espacio cerrado. Es el espectáculo más multitudinario en España durante la pandemia. El Wissing Center, el antiguo palacio de los deportes de Madrid, asegura que sólo se ocupó el 25% de las localidades cuando podrían haber llegado hasta el 40 y que modificó su sistema de ventilación. Hoy Rafael vuelve al mismo escenario con todo bendito. Quiero decirle a los ciudadanos que pueden estar seguros con estos conciertos que se están celebrando, pero si sube la incidencia, también que sepan que se suspenderán. Y nueva ronda de test para los asistentes al concierto de la Sala Apolo de Barcelona del pasado fin de semana que contó con 500 personas en el público. Los resultados permitirán evaluar la eficacia de los test rápidos y si son los adecuados, se podrían utilizar en grandes eventos como el Primavera Sound o el Mobile World Congress.